Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí está César del equipo de Netherware y hoy tengo a una persona que va a colaborar, que no ha colaborado hasta el momento, y se llama Samuel o Sammy, de lo que estáis viendo aquí en pantalla, del grupo Spark Star Games. Y nada, vamos a conocerlo un poquito para que colabore también en este tema de, como estaréis viendo ya en el título, obviamente, sobre, bueno, pues, por qué RPG Maker siempre ha tenido ese estigma, ¿no?, por parte de los desarrolladores de juegos o de otros desarrolladores que utilizan otras herramientas. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas. Muy buenas, gracias por invitarme a esta colaboración. Nada. Aquí, aquí en Spark Star Games, que, bueno, por ahora nomás somos como dos miembros, pero de vez en cuando alguna persona que nos ayuda, desde hace un tiempo vengo trabajando principalmente en el motor de RPG Maker. Ahí en la pantalla, según le está mostrando algunos de mis juegos que he trabajado, algunos son proyectos personales, otros son para un jam. El único de ahí de mi lista, diría que es de, que no es de RPG Maker, es el de Olds Knight, pero el resto son puro RPG Maker, y es que es un motor que la verdad me ha arladado mucho. O sea, todos estos son los proyectos que tienes, tienes unos cuantos, ¿son proyectos más bien largos o son cortitos o de duración media más o menos? Bueno, algunos son cortos, algunos, es que sí, en general son cortos, pero algunos más que otros, y es que también tengo otros en GameJol, sin embargo, prefiero tener, prefiero, o sea, me gustan más estos, son mejores, porque a partir de aquí empezar a bajar mejor. Claro, sí, sí, yo creo que, bueno, lo hemos comentado yo creo también en alguno de los otros vídeos anteriores, que Ichigo me parece que a nivel indie es un poco el referente. Luego está GameJol, pero me parece un poquito más de nicho, me parece que está un poco más ahí oculto, pero bueno, está bien también para tenerla ahí a mano, para todo lo que sea darse a conocer, pues mira. ¿Tú llevas mucho con el RPG Maker? Un tiempo, por ejemplo, ya llevo algunos años. Y bueno, ¿no habías comentado de dónde eres? Por si lo quieres comentar un poco para la audiencia y demás. Bueno, soy de México, aquí, pues así de, por ejemplo, desde aquí casi no es de, al menos de lo que es mi alrededor, de donde yo, por donde vivo, no hay casi tanto conocimiento de los juegos indie, lamentablemente, al menos por donde yo vivo, exactamente. Ya, pero bueno, yo creo que haber visto varios grupos, pero sí que hay varios por ahí que tratan del tema de RPG Maker en concreto y de juegos indie en general, y si no, bueno, te puedo pasar enlaces de comunidades de RPG Maker hispana y de otras, otras que quedan en pie. Es que la comunidad hispana de RPG Maker tampoco se tambalea bastante, pero bueno, todavía queda algo en pie. Bueno, dicho esto, un poco para haber conocido a Samuel y que vayamos encauzando un poco el tema y que nos comente también su opinión respecto al tema que vamos a tratar, tengo por aquí las páginas, digamos, la oficial de RPG Maker web, donde, bueno, se puede adquirir el Maker, tiene el blog, los productos, el foro, en fin, todas estas cosas. Y luego está también la página de Gocha Gocha Games, que por aquí nos cuenta que son, parece ser que son los nuevos adquisidores de la herramienta de RPG Maker, que antiguamente era de ASCII. Entonces, yo creo que está bien conocerlo. No sé si a futuro harán algo con esto, tipo un publisher o algo así, para enviar juegos, pero bueno, lo dejamos por aquí porque creo que hasta el momento todavía no lo habíamos sacado, así que bueno, lo pondremos por ahí, yo creo, también en el enlace de la caja de vídeo de YouTube. ¿Tú, Samuel, por qué crees que tiene este estigma, este programa? ¿Por qué está tan mal visto? O por lo menos, ¿por qué ha sido tan mal visto? Porque es verdad que desde hace unos años, yo creo que sobre todo desde proyectos como To The Moon y otros, que han, digamos, que han calado bien entre los usuarios, parece que se la ha tomado un poquitín más en serio, aunque es verdad que no termina eso de calar en la gente. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves este asunto? ¿Por qué crees que ha sido así con este programa? Pues, bueno, también me gustaría mencionar que en mi caso personal, cuando yo comento que hago juegos RPG Maker, la mayoría de la gente me sugiere que cambie de motor. Y es que, bueno, a lo mejor en algunos tipos de juegos sí me convendría, pero a mí me gusta en lo personal mucho RPG Maker, principalmente por el uso que se le puede dar. Y es que, para mucha gente, puede verse muy limitado, porque, por ejemplo, está hecho principalmente para hacer juegos de aventura clásica, RPG Maker, del héroe luchando contra el rey demoni, ese tipo de cosas. Sí, pero se le pueden dar muchos usos desde mi punto de vista. Si lo sabes utilizar, si lo sabes mover, se pueden hacer cosas muy buenas, así cosas que te imaginas. Yo creo que también lo que le ha pasado es que es un programa que lleva mucho tiempo y puede ser que por una parte la gente está como un poco cansada del programa de verlo, porque sí que es verdad que en origen, pues sinceramente no sé las herramientas que habrían, a excepción de RPG Maker, que es una de las clásicas, y de Mugen, o Mugen, que era para desarrollar juegos de lucha. Las otras que habría, pues no sé cuáles serían, serían muy limitadas. El caso es que, yo creo que por un lado está el tema de que sale visto tanto y que es tan específico para hacer un tipo de juegos que, en ese sentido, la gente a lo mejor está un poco cansada. Luego también es verdad que tiene su propio techo de límites, digamos, de lo que puedes hacer con el programa, pero yo creo que la gente que comenta eso a nivel despectivo del RPG Maker, obviamente es porque lo ha tratado muy poco o no lo ha tratado directamente, pues se han pasado al programa de última generación de turno y van a un programa que es mucho más versátil en ese sentido y ya desprestigian este por ser concreto, por ejemplo, de RPGs y sus subgéneros. Pero sí que es verdad que luego el programa tiene sus propias herramientas, y bueno, la comunidad alrededor tiene un montón de cosas para hacer, pues ya te digo, yo he visto juegos de todo tipo, no solamente RPGs. Entonces es verdad que luego tiene mucho potencial ahí. De hecho, de RPG Maker, más que RPGs, he visto juegos de terror, de aventura y otro tipo de cosas y de RPG, o sea, en que sean concretamente una aventura RPG, curiosamente, he visto la comunidad tan relativa que no he visto tantos y los que he visto son muy relativos, como off, esos son mis juegos favoritos de RPG Maker. Sí, y además es que yo creo que el tema del horror en 2D, en vista cenital tipo de RPG, no estoy muy seguro si a nivel oficial iba a hacer a nivel Nintendo, vamos a poner, que no ha salido ningún juego en ese estilo, entonces no ha sido hasta los juegos indie de RPG Maker que han salido. Entonces, es un, digamos que es un nicho que ha surgido desde este programa. Y yo creo que otra de las cosas que tiene, que causa rechazo, es el tema de, por ejemplo, vamos a, bueno, tengo aquí la herramienta, yo no sé qué versión usas tú, yo estoy acostumbrado a la versión 2003, y no sé tú cuál utilizas, la VX, la MV, XP... VX6. VX6, vale. Bueno, en general, el patrón más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Las casillas, estas son de 16x16 píxeles, yo creo que en VX serán 48x48 o 32x32, y yo creo que este sistema de tiles es una cosa que causa bastante rechazo por el tema de que no se pueden hacer movimientos a pixel perfect, vamos a decir. O sea, se pueden hacer, lo que pasa es que tienes que liar aquí una bastante grande, con imágenes y con un montón de variables a la hora de calcular todas las posiciones y todo esto. En el caso de un programa de estos, pues vamos a poner Unity o Game Maker, bueno, Game Maker quizás es... Yo pienso que todos los programas al final tienen un techo límite, ¿no? Pero vamos a poner que en esta escala Unity es el que más amplitud tiene, ¿no? Para este tipo de cosas y me imagino que lo que nosotros podemos hacer aquí, un movimiento libre por imágenes, no por tiles, sino como digo, movimiento pixel perfect. Hacerlo aquí seguramente es un... vamos a poner que es un lío, ¿no? Pero en Unity a lo mejor es una cosa mucho más fácil porque está más pensado para hacer juegos de todo tipo. Entonces, yo creo que es una de las cosas que también, digamos, que lo encasillan, ¿no? Pero claro, también es que hay que tener en cuenta que es que... ¿para qué se llama RPG Maker? No sé que si no, no se llamaría RPG Maker. Está pensado para esto. Luego, yo creo que también otra cosa que ha pasado es que a nivel comercial los usuarios han utilizado mucho esto que vemos aquí, que es el... Bueno, no sé si en VX... Es que yo como no lo manejo no sé exactamente, pero bueno, aquí hay un lote de recursos que trae el programa que se llama RTP, que vienen a ser gráficos, pues bueno, el mapita, los personajes, algunas imágenes y músicas y sonidos. Y una vez que tú... Si tú adquieres el programa, si tú lo compras, tú puedes utilizar estos recursos y vender el juego con los recursos que te da el programa. Y yo creo que ahí ha habido también un problema de, digamos, de ver recursos refritos ya a nivel comercial y también ha causado rechazo eso. No sé tú si también lo ves así. De hecho, sí, porque he visto hasta... Prácticamente es como en la comunidad de RPG Maker hasta lo he visto como un meme de que la gente dice de que... Ah, tiene recursos por defecto. Vámonos. Sí, sí, sí. Pero es que yo no... O sea, por ejemplo... O sea, es que está chido cuando... Está muy bien de que dices... Ah, qué bien tiene gráficos originales, pero también de que le tenga... Pláficos por defecto no le veo nada de malo, por ejemplo. Mientras que a Fosa Bueno no le veo problema. Está... Hay incluso, por ejemplo... Uno que se me ocurre es uno llamado del Requiem de Cloud, que creo que es una versión anterior a mi RPG Maker que tengo, pero que dice usar algunos clásicos por defecto, pero está súper bien hecho el juego. O sea, no todos son por defecto, pero sí combina muchos por defecto, pero está súper bien hecho el juego. Sí, sí. Bueno, hay algunos grandes clásicos. Sí, si sigues las comunidades hispanas de RPG Maker, quizás te suenen algunos, pero siempre ha habido un debate respecto a esto. Y lo que pasa es que yo lo he visto siempre como una cosa de los usuarios de RPG Maker. En el momento que una persona no es usuaria del programa, como que esto no iba mucho con él, porque no sabe lo que es el RTP, no está acostumbrado a esto. Lo que pasa es que sí que es verdad que al meterse en Steam empieza a ver el usuario gráficos que se parecen un montón, porque son los mismos en realidad. El césped por aquí, estas montañitas, todo esto al final, por mucho que no sea su usuario, se va notando. Entonces yo creo que también ha sido un punto en contra, que la gente ha dicho, pues mira, con lo que me trae el programa algún juego, intento forrarme aquí en ese sentido. Pero bueno, no es todo el punto, digamos, criticable. Pues yo entiendo que hay gente que le cause rechazo y que obviamente la persona que tiene la capacidad de programar a través de una herramienta como puede ser Unity, pues tiene todo el derecho del mundo a que no le guste lo que él quiera. Pero yo creo que también es excesivo, porque RPG Maker permite un montón de cosas, permite hacer un montón de, ya no solamente RPG, sino subgéneros de RPG, como hemos comentado antes, de horror, de acción RPG. Porque cuando uno piensa en RPG, piensa en batallas por turnos, mundo de fantasía o mundo posapocalíptico tipo Final Fantasy, luego puedes hacer un juego de acción RPG o de horror o ya, si te pones un poco terco, te puedes salir del género de RPG. Lo que pasa es que sufres para hacerlo en este programa, pero poderse puede. Y además, me parece que como está planteado, vamos a abrir por ejemplo aquí la base de datos, bueno no, vamos a abrir aquí un evento mejor. A mí este sistema me parece que está muy bien pensado, porque cierto es que son comandos que cada uno de ellos encierra una instrucción de programación pura y que nosotros no podemos alterar como tal, como comentamos en algún vídeo anterior. O sea, yo no puedo editar la palabra else aquí en este caso, o la palabra branch end. Yo puedo abrir esta ventana y digamos modificar sus parámetros. Y esto es básicamente porque el objetivo de RPG Maker, como ya dijimos y como dijeron ellos en su día, es actuar sin necesidad de programar, aunque luego eso cambió a partir de XP y demás. Todo este sistema de pseudocódigo que se llama, o los comandos, al final lo que hacen es que el usuario final que no sabe programar no pueda meter la pata al cargarse estos caracteres, tocarlos y que no funcionen. Te dan una instrucción cerrada, pero que aún así a ti te permite hacer cosas a nivel de programación. Esto es una condición y tienes variables y tienes interruptores que vendrían a ser los booleanos en programación. Entonces, todo esto te está haciendo programar de otra forma, digamos más visual, y te está enseñando también a entender la mentalidad de un programador. Entonces, tampoco creo que sea como para desprestigiarlo así. Y bueno, ya en VX6 el que tú utilizas, pues ya con los scripts ya es otro nivel, ¿no? Ajá, aunque también ahí lo que comentas me gustaría alegar de que, por ejemplo, de que la ventaja que tiene RPG Mikel es no te deja, digamos, no te deja empezar desnudo el juego. Digamos que te deja una base para que puedas empezar a bajar, porque puede ser de que una persona abra Unity y diga, ¿y ahora qué? Y aquí, pues, la ventaja es que tienes ahí, tienes las bases de lo que puedes empezar, cómo puedes empezar la bajada para moverla. Y ya si quieres, construyes, deconstruyes, y más con lo que tú comentas de con esto nuevo de las versiones de los scripts, que puedes deconstruir, deconstruir, construir el programa como tú quieras prácticamente y le puedes hacer muchas cosas. Sí, y además, mira, una cosa que has comentado muy buena ahí, el punto a favor que tiene esto es que tiene un montón de cosas que ya te lo dan prácticamente mascado, para que no tengas que hacer prácticamente nada. Es un punto muy bueno, pero es que, como todo tiene también sus puntos en contra, no todo es maravillas aquí en el Maker. Yo creo que lo que hemos comentado antes del tema de los gráficos, del RTP y todo esto a nivel de comercialización, es un poco esto también. O sea, te lo da tan mascado que al final no tienes que hacer prácticamente nada, o que te incita un poco a la vagueza, vamos a decir, para que ya tires de estos recursos y no te lo trabajes tanto. Esto no es siempre así, ¿vale? Porque esto ya depende de la persona, de si quiere trabajárselo o no. Pero sí que es verdad que se ven más personas que no se lo quieren trabajar que gente que se lo quiera trabajar. Entonces, en ese sentido, lo que digo, te incita un poco a vaguear. Aunque también, por ejemplo, como tú mencionas, depende mucho de cómo lo vayas a usar. Por ejemplo, yo veo, hay algunos juegos de RPG Maker que dices, ¿esto es RPG Maker? Porque ya está todo tan trabajado. De que, por ejemplo, hay un juego que sí parece efectivamente RPG Maker, que es Pocket Mirror. Pero ese lo vi y dije, yo ni en tres años me puedo terminar esto ahorita con lo que sé. O sea, en hacer un juego así de trabajado, porque está ridículamente detallado. No, no, cierto. Y es que es eso al final, es que es lo que estábamos hablando también un poquito fuera de micro. Que mucha gente se piensa que los juegos son mejores por la herramienta. Y eso es cierto en parte. La herramienta aporta una serie de valores, pero al final es como todo, que tú tienes que saber manejarlo. Pero obviamente Unity, yo quiero pensar que tiene una, vamos a decir, una curva de aprendizaje mucho más potente que RPG Maker. Pero no por ello RPG Maker es peor en ese sentido. No tiene opciones para 3D porque RPG Maker no está pensado para ello. Está pensado para lo que dice el nombre del programa. Que es yo lo que le diría a esta gente. Entonces, luego al final, si tú le quieres meter trabajo, como no sepas de gráficos necesitas a un grafista. Como no sepas de música necesitas a un músico. Entonces, al final, como no sepas programar necesitas a un programador. O sea, que al final necesitas, si no sabes de varias cosas que no suele ser lo habitual, necesitas un equipo. Así que, y luego lo que dices, juegos que se ven muy bien trabajados, juegos que se ven muy mal trabajados. Pero es que yo creo que te vas a Unity y te vas a tres cuartos de lo mismo. Que ves juegos muy bien hechos. ¿Cuántos juegos bien hechos estarán en Unity? Pues algunos. No todos los que hacen en Unity serán muy muy buenos. Entonces, es un argumento que yo creo que se cae. Al final, lo que importa, como decíamos antes, es el producto final. Si el producto final es bueno. Si es jugable. Si el juego está bien hecho. Si no da lag. Si es, vamos a decir, más o menos portable. Porque, cierto es que RPG Maker se caracteriza por ser solamente Windows. Pero bueno, parece que poquito a poco se están abriendo. Aunque hay que ver un poco las calidades también que ofrecen. Y en eso sí que es verdad que necesitaría abrirse un poquito más. Pero bueno, lo va haciendo y ahí está. Entonces, no sé. Mucha gente es que ya digo, piensa en lo último y de ahí no se mueve. Y yo creo que eso no es así. De hecho, es que hay juegos hechos hasta en Excel. O sea, puede estar bien hecho con casi cualquier herramienta que lo permita. Ahí está. Ahí está. Una vez, en Itch.io, encontré que había un jam de juegos en PowerPoint. Y yo como me metía a verlos. Y yo, esto está hecho en PowerPoint. Que ni siquiera es un programa para hacer juegos. Pero, de alguna manera, había gente que hacía cosas increíbles. Claro, claro. Pues es que, sí. Al final, una cosa que está muy bien de RPG Maker. Y que me parece muy bien eso de que esté hecho con PowerPoint o con Excel. Es que agudiza mucho, vamos a decir, el ingenio. Yo he de decir, que lo he comentado en algunos otros vídeos, que con las versiones de scripts sí que se ha perdido un poco eso. Porque se copi-pastea mucho los scripts y, bueno, el nivel de programación de scripts creo que flojía ahí un poquillo. Pero sí que es verdad que con el tema de los comandos, con todo esto de aquí que hemos visto antes. Todo esto te da bastante creatividad porque, al final, tú tienes que pensar cómo quieres tu sistema. Y tienes que pensarlo antes de hacerlo. Porque muchas veces hacerlo al revés te va a llegar a cambiarlo un montón de veces y a errores. Pero me gusta mucho eso, ¿no? Y lo que decíamos, te hace pensar como un programador. Te hace quebrarte la cabeza. Y te va como enganchando en ese sentido. Entonces, yo creo que está muy bien. Y además está bien planteado. O sea, lo pueden haber hecho mejor en una versión u otra. Cada uno ya que elegirá lo que quiera, ¿no? Pero me parece que tiene buen engancho. Que es una herramienta que se deja querer, vamos a decir. Sí, de que efectivamente, como comentas, aquí te da las opciones, pero ya la decisión tuya es cómo las utilizas. Y también, principalmente, ya es que es en general para cualquier motor. De que, por ejemplo, si yo digo, ah, quiero hacer un juego 3D. Y, de hecho, sí he visto que hacen juegos 3D en una persona que hizo un juego 3D en un RPG Maker. Pero dije, yo no la bajaría para hacer un juego 3D en un RPG Maker. Yo, para ese caso, mejor me pasaría a Unity. Sin embargo. Claro. Sí, en ese sentido, yo creo que es un poco tener claro lo que quieres hacer. Obviamente, a ver, lo que decíamos, ¿no? Esta herramienta es para lo que es y ya está. Y tiene sus límites. Pero ya digo, no sé si tú has visto por ahí algunos vídeos que hay. Si no, te lo pasaré para alguna otra ocasión que lo comentemos. Hay los Dungeon Crawler estos en primera persona. Digamos, que se ven como una especie de 2.5D, vamos a decir. ¿Los hay hechos con el RPG Maker y con el RPG Maker de esta versión que estás viendo ahora mismo? Ah, de hecho, si he visto, ayer andaba, a mí me gusta revisar los juegos de RPG Maker de algunos que están de nicho. Y andaba encontrando yo, oh, que esto está, dije, órale, esta funciona también así. Claro, claro. Entonces, simplemente por eso ya merecería un mínimo de respeto, ¿sabes? Y no ser como un poco la oveja negra de los programas de desarrollar los juegos. De hecho, bueno, yo lo voy a comentar otra vez. Esto lo he comentado en algunos vídeos que hay en el canal ya. Pero nosotros hace unos años acudíamos a ferias de, digamos, a eventos de desarrolladores de videojuegos. Ferias retro y todo esto. Y era increíble la gente cómo cambiaba de opinión en el momento que tú le decías que el juego estaba hecho a medida. Porque obviamente nosotros llevamos el juego final. No abríamos el juego desde aquí, digamos, desde el playtest este, ¿no? La gente lo ve y decía, le gustaba, ¿no? Porque nosotros sí que hacemos nuestro gráfico, los sonidos los cogemos de un banco gratuito. La banda solar nos lo hace un amigo. Entonces, digamos que el producto final no se ve tan RPG Maker, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que la gente, si tú le decías que lo habíamos programado con tal motor o que lo habíamos programado de cero, vamos a decir. Pues, les gustaba. Pues, muy bien, muy bien. Como les dijiste a ese RPG Maker, ya estaba todo en contra. Ya te recomendaban otros motores, ya te decían que podías hacer, que puedes utilizarlo de otra forma. En fin, ya te empezaban como a presionar respecto a eso. Y es como, joder, si te ha gustado. Y es que también, ahora que lo pienso, es de que mucha gente ha escuchado que piensa RPG Maker más como un juego que como un motor de juego. Por lo fácil que es. Pero es que, si quieres hacer un buen juego, tienes su chiste. O sea, tienes que moverle. Tienes que tener práctica más que nada. Sí, sí, sí. No, no. Es como que se ve un poco como eso. Como, vale, empieza utilizando RPG Maker, pero luego pásate una herramienta seria. O con RPG Maker no puedes hacer juegos, y esto yo siempre lo entrecomillo, profesionales. Y es que el término profesional, no sé muy bien a qué se pueden referir, porque veo juegos bastante profesionales hechos con esta herramienta. Entonces... Y es que es un poco peculiar cuando hablamos de indies y luego hablar de, haz algo más profesional. Y luego, bueno, es que eso depende de qué clase de indie quieras hacer. Porque los indies, pues... O sea, por ejemplo, de que diga, oye, ya pásate este programa para poner gráficos en 3D, pero dice, no, pero a mí me gusta el pixel art. Sí, claro, claro, claro. Hay bastante confusión. Me parece que según va la tendencia de los, digamos, de la generación de videojuegos, que ahora están a tope con shooters. Pues como no hagas shooters, es que no estás haciendo juegos profesionales. Es un poco... No sé. Es un poco desconocimiento de hablar sin saber. De hecho, con el tema... No sé si correo, ¿haces tú la herramienta Wolf RPG Editor? Sí. ¿Por qué? Se hicieron juegos como Misao, Mascua y Orlos, ¿no? Exactamente. Ahora ya se les llama los, entre comillas, RPG Makers. Y de hecho, algunos no están hechos con el RPG Maker. Están hechos con esa herramienta. Lo que pasa es que es como un programa un poco hermano, digamos, de RPG Maker. Y ya hay como una comunidad alrededor de todo ello, entre este programa... Bueno, entre esta serie de programas de RPG Maker y el de Wolf RPG súper grande. Entonces, nada, a ver si poquito a poco va haciendo fuerza ahí. Y la gente se lo toma más en serio. De hecho, ahora que lo pienso, hay juegos en que los ve la gente y dice... Ah, es RPG Maker. O sea, como si ya fuera una especie de forma en la que tiene que verse un juego hecho en RPG Maker, ¿no? En fin. Y luego, además, tiene... Ya digo, a partir de todas estas opciones que te permite, ya te digo, utilizar... A nivel... Vamos a decir, a nivel programador. Lo que son variables y demás. Aquí tiene un montón de opciones bastante cómodas. Jolín, esta es una de las más usadas y súper útiles para buscar toda esta información, ¿no? Switches, variables, nombre de eventos, te los buscan. En el momento que ya tienes un caos aquí montado de juego, pues ya te viene bien decir... Pues mira, te voy a buscar esto en concreto. Entonces, tiene utilidades mucho... Y luego, la comunidad que hay alrededor es enorme con, digamos, utilidades ajenas a este programa. Pues, por ejemplo, como posicionadores de imágenes visuales. Por ejemplo, RPG Maker. Yo no sé si en VX es así, pero, por ejemplo, yo sí quiero poner aquí una imagen. Yo selecciono el gráfico y luego elijo las coordenadas. ¿Qué pasa? Que aquí vas un poquito a ciegas. Esto sí que es verdad que a mí me gustaría que lo cambiasen. O al menos en el programa que hablamos nosotros a veces, que es ICRPG. Una versión libre de 2000 y 2003. Me gustaría aquí un pequeño visor del mapa en chiquitito en el que tú puedas arrastrarlo sin elegir coordenada a coordenada. Que tú lo arrastres, esa imagen, digamos, visualmente. Hay programas ajenos a RPG Maker que lo hacen y te sacan la coordenada que tú necesitas. El X y el Y. Entonces, ya digo, hay un montón de utilidades que te apoyan. O sea, que no es solamente RPG Maker. Es todo lo que hay alrededor. Es un montón de gráficos, un montón de recursos, un montón de herramientas. Un montón de gente que ya tienen bastante experiencia que te va a decir cuáles son los problemas que tienes en cada momento. Entonces, jolín, yo creo que todo eso no se puede tirar por la borda. Así es. Comunidad tanto de los que hacen los juegos y de los que los disfrutan los juegos porque también tiene su público. Exactamente. Ya digo, la hispana está un poquito así. Sí que es verdad que la comunidad de RPG Maker hispana se ha disgregado en lo que vienen siendo los indie horror, sobre todo. Traductores, páginas de redes sociales Facebook, Reddit y demás. Y digamos que se han separado en eso en concreto, en indie horror. Que bueno, luego el indie horror es un poco entre comillas. Luego hay juegos que no son horror en absoluto, pero bueno, están ahí aglomerados ya. Son como juegos de nicho principalmente, ¿no? Exacto. Sí, es como una comunidad de nicho que se ha creado llamada indie horror alrededor de todo ello, ya con RPG Maker y Wolf RPG. Pero las tradicionales de RPG Maker, la comunidad de RPG Maker hispana, Mundomaker, Hellsoft y todas estas, que eran de desarrolladores puros y duros de RPG Maker, sí que están un poco más de capa caída y estamos unos cuantos todavía aguantando. Y ahí hay bastante material, muy chulo. Estamos viendo a ver si hacemos algo un poquito grande para revivirlo, pero bueno. Bueno, por lo menos me alegra que la cosa no termine de caer en el sentido de estas comunidades que digo de indie horror, que de alguna forma se continúa, aunque sea de otra forma. Mira, el caso es que siga vivo todo esto. De hecho, de las comunidades de indie horror son de las más... Muchas de ellas son bastante agradables. A pesar de sus juegos tan peculiares, son bastante geniales, digamoslo así. Sí, 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 sí. Y desgregado, está como desgregado, muy desgregado. Yo lo vi tanto en blogs de estos de Google como en los Tumblr, en páginas de Facebook. En fin, está como muy amplio todo, ¿no? En diferentes páginas de diferentes tipos, además. Así que nada. Pues no sé, en realidad no sé si comentar mucho más. Yo creo que a grandes rasgos hemos comentado un poco lo que vienen siendo los problemas de RPG Maker, que suelen ser más de la gente que es ajena a RPG Maker. Es verdad que alguno que se haya intentado, pues yo qué sé, hacerse con la herramienta, probarla, no le ha gustado y se ha pasado a otra. Bueno, eso siempre ocurre, ¿no? Pero más allá de eso, el que es usuario de una herramienta en concreto y ya el desprestige a las otras, porque, bueno, es mejor que lo demás, pues eso ya es cuestionable. De hecho, hay juegos que serían cuestionables ver de una herramienta y otra que hay juegos de RPG Maker que podrían, digamos, cerrar muchas bocas, vamos a decir. Entonces, ahí hay mucho que comentar. No sé si quieres comentar algo más por ahí. Pues como comentario, a lo mejor me gustaría decir de que, desde mi punto de vista, lo más recomendable al hacer un juego en cuestión del motor, tanto RPG Maker como no RPG Maker, es usar con el que te sientas más cómodo y con el que sientas que puedes llevar a cabo ese juego que te propones. Eso es. Sí, al final, luego hay unas pequeñas guerras internas entre usuarios de las diferentes versiones, que yo creo que cualquier guerra en realidad es una tontería, ¿no? Pero sí, en definitiva, que cada uno use el que crea que, digamos, le va a permitir hacer lo que él necesita y ya está, ¿sabes? Yo te puedo dar las razones por las que yo creo que esta versión, por ejemplo, a mí me gusta más y tú me puedes dar las tuyas, pero al final cada uno hará lo que crea. Por ejemplo, a mí, que yo quería hacer un experimento con Tirano Builder, pero terminó gustándome más RPG Maker si digo, si quiero hacer una novela visual, siento que con RPG Maker la puedo hacer mejor. Cierto. Pues mira, muy buen tema ese, porque con RPG Maker puedes hacer novelas visuales también. Eso es. Aunque hay un programa, por cierto, de los dueños de RPG Maker, que es el Visual Novel Maker, creo que se llama. Vale, pues nada, por mi parte no mucho más que comentar. Samuel, muchas gracias y ya sabes, si te apetece tratar algún tema de estos así un poco candentes o, bueno, o no candentes, ya... Yo te puedo comentar un poco lo que tenemos en lista y si te apetece y te cuadra algún día, pues... Bueno, pues te pasas por aquí, como hacen Fran y otro chico de Samasam también y demás. Vale, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo, Samuel. Sí, gracias por invitarme. Chao. Chao.